¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal, podría volver Dragon Ball Super, podría volver la mítica serie de Dragon Ball y continuar por donde lo dejamos con el torneo de poder, con las aventuras de Goku y sus amigos, pues atentos a este vídeo porque os va a gustar. Es una noticia que se ha hecho eco hace poquito, hace un día, día y medio, relacionado con Dragon Ball y para esto tenéis un vídeo que previamente os habré subido antes o lo subiré después anunciando una ruptura muy importante en Dragon Ball que tenéis que ver, ¿vale? Si he subido el vídeo antes, tranquilos porque os lo dejaré en la descripción. Os pongo en situación y leeremos la noticia porque es importante. Hoy sábado no hay vídeo de juegos de Dragon Ball pero sí de noticias interesantes de Dragon Ball que sé que os gustan y es que en octubre se celebra la Comic Con y han anunciado que va a haber un anuncio, un teaser, un teaser, os voy a explicar qué es. Un teaser están los teasers, los trailers y los trailers finales, ¿vale? De una película, por ejemplo, o de una serie. Un teaser es un vídeo como el que vimos del Tenkaichi 4 que es un proyecto que está en muy temprano desarrollo y han puesto un par de imágenes para que sepamos que está en desarrollo. No llega a ser un trailer, es más inferior que un trailer, para que lo sepáis, ¿vale? Entonces, vamos a irnos a la noticia. Dragon Ball fecha y hora del estreno del nuevo teaser de la serie. Esto está redactado por Hobby Consolas, lógicamente es un título que afecta e incita al click porque no se sabe si va a ser un teaser de la nueva serie, no se sabe. El anuncio bomba del futuro de la obra de Akira Toriyama se acerca. Esto sí que es verdad en parte. Voy a ir corrigiendo y leyendo la noticia para que todo el mundo lo sepáis y para que sepáis más o menos de a qué se refiere. Se acerca el momento en que todos los fans de Dragon Ball llevaban años soñando. La marca en el calendario de la fecha que vamos a tener que comentar puede ser histórica, ¿vale? ¿Eres fan de Dragon Ball y te mueres por disfrutar del nuevo contenido de la franquicia? La obra de Akira Toriyama, pese a no tener un anime semanal canónico desde 2018, no ha parado de darnos alegrías desde su resurgir hace ya 10 años, ¿vale? Dragon Ball ya ha dado bastantes cosas con la película de la resurrección de Freezer, que fue la segunda, perdón, la primera fue la batalla de los dioses, la serie, videojuegos... El mundo de Dragon Ball desde 2014 hacia adelante ha sido algo que podríamos catalogar positivo, sobre todo en videojuegos porque veníamos de una racha, hijo mío, del Dragon Ball Battle of Z, del Ultimate en Kachi que estaba bien pero no acababa, del Burst Limit bueno pero incompleto, de bastantes juegos de Dragon Ball que hasta que entró ya el Xenoverse y eso decantó la balanza por el Fighter, por el Kakarot, por el Dragon Ball Heroes y todo eso, que fueron juegos de Dragon Ball bastante buenos, y el Xenoverse 2 hasta eso, ¿vale? Bueno, descontando el The Bakers que es un fracaso absoluto, descontando eso, llevamos una buena temporada de Dragon Ball, buenas temporadas, ¿no? En la actualidad, aparte del merchandising incansable, tenemos una serie de anime de Super Dragon Ball Heroes que ya sabéis que no es canon, cuya nueva saga ya ha sido anunciada, y una serie manga canónica de Dragon Ball Super, que ahí ya está Moro y todo lo demás, que corre a cargo de Toyotaro y Akira Toriyama, por no hablar de todos los videojuegos vigentes. Pese a todo esto, y el estreno de las últimas películas, los fans quieren más y más, y es comprensible que tengan hambre del nuevo contenido del anime, sobre todo teniendo en cuenta que hay dos sagas del manga muy potentes que todavía no se han animado, Moro y Granola, es verdad, son dos sagas que son tremendamente brutales, son espectaculares y podríamos ver ahí algo tremendamente increíble, todo fan está soñando con Moro, con Granola y con todo esto, que puede hacer que Dragon Ball llegue todavía más alto de lo que ha llegado, y estaremos en el canal para informaros de todo esto, por supuesto que estaremos en el canal. Aquí viene la noticia, el caso es que en las últimas horas se han anunciado los paneles oficiales de la New York Comic Con, que se celebrará el próximo mes de octubre. Octubre está aquí, y sabes lo mejor, Dragon Ball estará muy presente, pero no solamente eso, se ha confirmado que el 12 de octubre a las 12 y 45 hora española, quedaros con esta fecha, se anunciará un teaser misterioso de Dragon Ball, esto puede ser la serie o una película, o yo que sé que puede ser, pero tiene pinta, a mí me da la sensación de película, pero además también se ha confirmado que se hablará de los nuevos desarrollos de la serie, eso está muy bien, porque puede ser una película acompañado de que vuelva la serie, esto es algo totalmente revelador y esperanzador para los fans de la franquicia, pues por primera vez en años nos están avisando del estreno de un teaser desconocido, bueno, esto puede ser algo como pasó con la película que se anunció, creo que se anunció de golpe, pero de Dragon Ball Super Hero, que la verdad que fue una película que me gustó bastante, puede ser algo así, una película, y si hay paneles y nuevas noticias de desarrollo de la serie, puede ser vinculado a otra cosa, no sé, no sé. Esto ha hecho saltar las alarmas en todo el mundo, de hecho la cuenta oficial de Dragon Ball ha publicado un tuit esta mañana con esa misma información, acto seguido, todas las cuentas oficiales de la serie de diferentes ámbitos han retitulado el mensaje, está claro que se avecina un anuncio muy gordo para el 12 de octubre y está todo orquestado, ¿qué podrá ser? Tenemos aquí una imagen de Dragon Ball Special Panel el 12 de octubre a las 12 y 45 pm, que son las 6, como ven aquí, 45 horas española, con lo cual esto es oficial, esto es de la Comic Con, esto ya es algo real, tangible, algo nuevo de Dragon Ball vamos a tener, pero no se sabe si va a ser la serie, si va a ser una película, mirad, para mí Dragon Ball lo es todo, ¿vale? Luego os lo comentaré. Podemos barajar varias opciones, desde teaser de una nueva película o la secuela del anime de Dragon Ball Super, como ya he dicho antes, ¿no? Hasta el teaser del remodeado Ona, serie web anime, o el anuncio de una nueva saga manga de la obra, lo que sí descartaríamos es un teaser del Budokai Tenkaichi, pues ya tenemos dicho teaser desde hace ya unos meses y no se calificaría como algo misterioso. Es cierto lo que dice la noticia, pero podemos tener alguna información del Tenkaichi, aunque lo descarto en un sitio donde se enseñan los animes, las series, los mangas, está más enfocado no al videojuego, ¿no? Bueno, ¿qué te parece todo esto que se está moviendo de la serie de Akira Toriyama y aquí? ¿Tienes ganas de disfrutar de novedades? ¡Cae, cae! Yo tengo que deciros algo y es que Dragon Ball me lo ha dado todo, de pequeño, con horas de entretenimiento, de adolescente, con los dibujos, con los juguetes, de pequeñito también, con un montón de cosas, y de mayor me he acompañado a Dragon Ball durante toda mi vida, conociéndoos, o dándome la oportunidad de poder conoceros a todos vosotros, con Dragon Ball Xenoverse, con Xenoverse 2, con Fighter, con Kakarot, hemos tenido horas buenas, horas malas, pero nos hemos conocido, y si de algo estoy orgulloso y agradecido es de haber nacido fan de Dragon Ball porque me ha permitido conoceros a todos vosotros y crear este mundo que hemos creado en internet y que me parece totalmente espectacular y que vamos a seguir dando guerra durante muchos años. Entonces, yo creo que va a ser algo en torno a una película, la primera opción sería un teaser de una película, o el desarrollo de una nueva serie de Dragon Ball con el arco de moro, granola y todo esto, que sería para mí algo tremendamente espectacular. Esperaremos al 12 de octubre, a las 6.45, pero antes dejad de deciros algo que os va a gustar también bastante. No sé cómo lo estáis haciendo, pero estáis colaborando y me estáis siguiendo en el canal secundario. Estamos grabando series como el Red Dead Redemption, como el Faith Farm, que es un juego que salió ayer, que es espectacular, que es de farmeo. Ya sabéis que los juegos de farmeo tipo Stardew Valley y demás me encantan. Hablamos de noticias de videojuegos bastante interesantes. Tenéis mi canal secundario en la descripción, donde me podéis seguir. Podéis seguirme, podéis apoyarme, podéis ver el canal. Es un placer tener activos oficialmente dos canales, porque tenemos activos oficialmente dos canales y un tercero que va a venir, pero estos dos están activos, que es el principal de Dragon Ball y el secundario de Gameplays. Luego abriremos uno de blogs de crecimiento, de mindset, de inversiones, que está muy bien, pero el hecho de que ya entréis y me sigáis me hace muy feliz. El mes pasado fuimos 300 suscriptores nuevos, que es mucho para un canal de 4.000 seguidores. Es muchísimo. Y además estáis viendo los vídeos, con lo cual estoy bastante contento. Espero que os haya gustado esta noticia. Si os ha gustado podéis darle al botón de like, suscribiros, activar la campanita, decirme en los comentarios si creéis que va a ser la serie, una película nueva. ¿Qué va a ser? Descartamos el Tenkaichi, ¿vale? Porque, como dice la noticia, no es un teaser. Ya sería un tráiler, sería algo con más consistencia. Y chicos, nos vemos en un nuevo vídeo. Espero que os haya gustado y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad, compañero, porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos. God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo. Todos los videojuegos del mundo gaming, o casi todos, los vamos a probar en el canal secundario. Si todavía no te has suscrito, tienes el enlace en la descripción. Corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan.